Mi ritual favorito, en realidad, y el que me hice recientemente, es el ritual de la Reina de Egipto. Es un olor muy especial. El ritual es de larga duración y entonces te permite entrar mucho en toda la sensación de los olores y entras en un estado de relajación y de bienestar bastante profundo. Hay un exfoliante, además, para todo el cuerpo, luego hay una ducha, luego hay un masaje también a nivel facial. Tiene un olor muy particular, muy profundo y a mí me gusta mucho. Salí nueva.